a integrar los trabajos de lo que será el próximo grupo parlamentario en la 60 legislatura. Sí, mire, hemos venido trabajando sobre todo muy unidos con los compañeros de la fracción panista. Precisamente regresamos el viernes de unos cursos y unas pláticas que tuvimos ahí en el CEN del PAN en México, miércoles, jueves y viernes, sobre todo para ver realmente lo que urge para el Estado en cuanto a leyes, las iniciativas que están pendientes y bueno, sobre todo trabajar muy unidos. Y ofrecerle a los ciudadanos una legislatura de calidad. Se menciona incluso también entre pasillos que tu nombre suena fuerte por ser el candidato que más votos obtuvo precisamente de los seis para coordinar la fracción y además de la preparación. ¿Cómo tomas estos comentarios? No, pues con mucha responsabilidad y siempre con mucha humildad. Yo agradezco obviamente la confianza que los ciudadanos me dieron y vamos a consensarlo entre todos. Creo que todos, dependiendo de acuerdo a la votación, eso está totalmente fuera de sus capacidades. Creo que todos tienen la misma capacidad para hacer un excelente trabajo como coordinador y es lo que estamos trabajando para que todos estén muy contentos referente a la persona que nos está guiando en la legislatura. ¿Te sientes con la capacidad de ser este guía de los trabajos precisamente de una bancada panista que necesitará ir en muchas ocasiones contra corriente por ser minoría? Sí, como bien lo dices, bueno, creo que me siento con la capacidad, pero sobre todo estoy seguro de la capacidad que tienen mis compañeros, todos. Los seis creo que tenemos las mismas ganas y el ímpetu de hacer las cosas bien y creo que así lo vamos a reflejar. Todavía no lo decidimos, pero ya lo estamos por definir. Gracias.